El director de la cárcel, La Picota, Anselmo Escobar, fue removido hoy de su cargo tras autorizar presuntamente de manera irregular la visita a varios congresistas a la prisión en días que no están autorizados para visitas. El hecho tendría relación con el representante de la Cámara, Álvaro Pacheco Álvarez, detenido por el escándalo de la parapolítica y quien habría sido visitado este martes por cinco personas, entre ellas congresistas, para celebrar su cumpleaños. Según el director del INPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte, otro de los hechos que será investigado es una supuesta llamada del director de La Picota autorizando el ingreso de estas personas que se habrían reunido con él en su despacho durante 15 minutos. Se ha ordenado, obviamente, la investigación pertinente, si entraron o no entraron, a qué horas entraron, si esas visitas estaban debidamente autorizadas, si habían sido requeridos con anticipación, si de pronto había alguien que iba a festejar su matrimonio, su primera comunión. ¡Gracias! ¡Gracias!